El Deporte de la Cultura 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 En el caso de nosotros como Instituto del Deporte Atendemos una población de 120.000 De los 960.000 Luego tenemos 220.000 estudiantes De los cuales nosotros atendemos a 40.000 Con lo que significa el trabajo sistemático Y luego de eso tenemos entonces el deporte Que se hace en todas las comunas Como actividades recreativas Que nos aproxima a tener Diríamos un indicador cercano Al 70% de prácticas De actividad física y deporte Pero de eso Digamos en lo que es la muestra Quienes practican efectivamente Son bastante pocos en relación Al número de habitantes Y eso digamos está andado por otras cifras más Que tienen que ver con las enfermedades que eso provoca Respecto a las personas que no están haciendo deporte Ese 30% que usted mencionó directamente Ese falta de tiempo Ese exceso de trabajo No hay ganas de hacer deporte No encuentran un deporte que se adecue a su estilo de vida ¿Qué pasa con los chilenos que no hacen deporte? Bueno aquí tenemos una paradoja bien dura Los que en el 80% de los que no hacen Ni que no hacen ningún deporte Están la gente que está en el nivel E En el E Lo que significa que son los más pobres Y de alguna manera digamos también tenemos Esos son los adultos mayores Y en ese contexto La verdad es que no quieran Digamos no tienen simplemente la oportunidad No tienen los hábitos al respecto Y de los que practican más deporte Evidentemente tenemos los que están en el ABC2 Que sería digamos el nivel un poco De las personas más jóvenes Y que tienen estos recursos para poder comprar Implementación y todo eso Dentro de esta encuesta se menciona también Un tema bastante relevante Que tiene que ver con que la gran mayoría De estas personas que si realizan deporte Lo hacen en espacios públicos La Araucanía es una ciudad entonces O perdón es una región Que está construida Y da espacios justamente para hacer deporte ¿Sanami? Nosotros hoy día tenemos el gran Digamos el conflicto De que los espacios públicos cerrados Hoy día están agotados La verdad digamos Yo veo continuamente que están pidiéndome Diferentes instituciones Jóvenes, mujeres Que quieren un espacio para hacer deporte Y para practicar Y eso digamos hoy día Es bastante complicado Puesto que se ha incorporado Un sector que antes no estaba Haciendo deportes acá Con mucho entusiasmo Que son las actividades recreativas Como la zumba Que lo hacen las mujeres Y ellos son bastante cumplidoras Y el espacio público Lo están siempre ocupando Entonces tenemos acá Nosotros un factor Que no ha sido estudiado No ha sido manejado Que son las multicanchas Sin techo Muy pocos espacios grandes Para poder hacer deporte En términos de un público deportivo Por ejemplo Donde falta mucha inversión En la construcción de infraestructura Y en ese contexto Estamos al debe Si vemos nosotros La población que tenemos De las 960 mil personas Que nosotros atendemos Dentro de nuestro Campo de deporte Centro de alto rendimiento Digamos Centro para sacar campeones Estamos atendiendo 4.500 personas Aproximadamente semanales Lo que es bastante Digamos Para la instalación que tenemos Pero si nosotros vemos La población de Timuco Bastante insuficiente Y eso digamos Nos lleva entonces A plantearnos fuertemente En que las ciudades Y aquí quiero hacer Un juicio bastante Digamos de valor No son los edificios Las ciudades No son las plazas Ni las calles Las ciudades son las personas Y si nosotros No les damos lugar Que las personas puedan Recrearse Participar Lo estamos condenando Que vivan encerrados En sus casas Y aquí yo ya Hago un llamado a atención Y la verdad que el año pasado Me escucharon Y yo estoy muy agradecido De eso Agua Araucanía En las mismas empresas Eléctricas De gas Donde han estado Incentivando También hacer Practices deportivas Hoy día Nuestros vecinos Están en sus casas Encerrados Todos viendo la televisión Pero la paradoja Es que no se conoce Con quien viven alrededor Entonces tenemos Una sociedad Donde prima El egoísmo Y no el compartir Estamos planteando También la necesidad De ocupar Espacios públicos En la noche Nosotros tenemos Las calles En la noche Desocupadas de Timuco Por tanto Esa habría que iluminarlas Hacer marchas Y corridas Que la gente salga Con sus niños Andar en bicicleta Iluminar esos espacios Puesto que ya están Construidas las avenidas Las vías Eso está haciendo En nuestros países Por tanto Todo el mundo Quiere hacer deporte En el mismo día Y la verdad Que es imposible Eso Puesto que cada uno Tiene sus propios intereses Entonces necesitamos Trabajar un poco En la conversación Con las autoridades regionales Estamos conversando En ese sentido Yo estoy tomando contacto Con los alcaldes En la región Con el gobierno regional En el sentido De conversar Para que el deporte Entre dentro De los planes deportivos Comunales De tal manera Que no sea Solamente un activismo Deportivo Sino que sea Un proceso deportivo Y en ese sentido Nos ha ido bastante bien Puesto que queremos Incorporar entonces Al plan de desarrollo Comunal El PLADECO Junto con el plan Educativo municipal Y junto también No es cierto Con el plan de salud Municipal El plan deportivo Puesto que necesitamos Y eso es un mandato Que nos ha dado Nuestra presidenta Deportes de la niñez Y para toda la vida Como un proceso Y en ese contexto Digamos Necesitamos todavía Ahora Abrir más los espacios Mejorar la conversación Tenemos un déficit Grande en Cantemuco De organizaciones deportivas La verdad que Por ejemplo Tenemos un club deportivo Que va a cumplir Más de 100 años 108 años Uno El otro 100 años Y están jugando Una cancha de tierra Y se han construido Tantas canchas sintéticas Y la liga de fútbol De Temuco No tiene donde jugar Entonces necesitamos También ir trabajando Junto con las organizaciones Para que esto sea Efectivamente un proceso Seremi De lo que usted menciona Estos espacios públicos Que finalmente Están saturados Por la propia comunidad Esto ha afectado Me imagino yo La formación De los propios deportistas De los deportistas de lida Estamos a un par de días De que comiencen Los Juegos Olímpicos Y lamentablemente La Araucanía No presenta deportistas Para esta cita deportiva ¿Cree usted que ese es un factor? El hecho de que Por ejemplo Este centro de alto rendimiento Entre comillas Tenga que atender 4 mil personas Dentro de una semana Claro Bueno la verdad Que nosotros Estamos apuntando justamente Para aumentar Nuestros deportistas Y tengo que decir Que este año Ya tenemos más de 7 u 8 Niños que son seleccionados Chilenos En este momento Tenemos niños Que están entrenando En Polonia Lanzadores Tenemos otros Que están entrenando Son proyectos a futuro Claro Porque bueno Nosotros Tenemos una paradoja Esta región más pobre Chile Con una serie de contradicciones Pero en deporte La verdad digamos Que estamos En un nivel En estos momentos Y somos Dentro De lo que han sido Los Juegos de Araucanía Los que hemos estado Más parejos en esto Así que en ese contexto Yo creo que estamos En un buen trabajo Pero si Falta el apoyo Y es un tema De nuestras políticas deportivas Que no hay una conversación Entre por ejemplo Los dineros que coloca El municipio Para los deportistas De alto rendimiento Y eso está hablando De todos los municipios Lo que tiene el gobierno regional A través del FNR Para apoyar a los deportistas De alto rendimiento Y lo que nosotros También tenemos A través del Fondeporte En esta conversación Tiene que haber un complemento Y un trabajo más Diríamos Apostando justamente A tener diferentes grados A los de alto rendimiento Que nos representan Luego Los que hacen deporte Por practicar Que ya son Los que se han formado Las escuelas deportivas Y que no tienen Un segundo piso Me explico Nosotros tenemos Siete equipos antiguos Acá en Temuco En el básquetbol Y hay una liga Que tiene veinte equipos Pero no hay ninguna Conversación entre ellos Por tanto Los deportistas Actúan en forma Bastante dispersa Y si miramos La ciudad de Temuco Que es tan grande Evidentemente Que nuestros deportistas Del básquetbol No tienen un apoyo Digamos Cierto colegiado Ha habido Una muy buena conversación Con el alcalde de Temuco En la parte deportiva En lo que es La corporación de deporte De Temuco En el sentido De tomar los relegos ¿Qué toman ustedes? Que tomamos nosotros Y ahí digamos Ya llegamos a un acuerdo Por ejemplo En la competencia Con la Argentina Tenemos ya selecciones A cargo de un equipo A cargo de otro equipo Y por tanto La selección Va a salir entonces De los diferentes Actores deportivos Y no va a ser solamente Desde nosotros Que teníamos Antes de la representación Pero esa es una conversación Todavía que está en pañales Y que queremos nosotros Mejorarla Apoyando otros deportes Más que estamos ahora potenciando Don Renato Aure Pues seré Miguel Deporte Muchísimas gracias Por haber estado esta noche Junto a Tele2 Muchas gracias a ustedes Yo le invito rápidamente Que nos vayamos Al primer corte comercial De esta noche No se mueva de nuestra sintonía Porque ya regresamos Con más noticias ¡Gracias! Subj個